Orfíez quedó cuarto en el arranque con alzada de 160 kilos, pero en el envión demostró que es un atleta de competencia, ubicándose en la medalla plata con 206 kilogramos, solo por detrás del colombiano Jackson López, quien alzó un kilo más, y fue también el ganador del viatrón con 382 kilogramos. Precisamente en el global, el cienfoguero se quedó con el metal bronceado, con marca de 366, secundado por el cubano nacionalizado chileno Alain Méndez, que completó 375 kilos. Con estos resultados, Orfíez concluye su actuación en el campeonato continental, y en lo inmediato enfocará su preparación rumbo al último evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París, que será la Copa del Mundo con sede en Tailandia, del 31 de marzo al 11 de abril. De tal manera, comienza bien el año Orfíez en sus propósitos de estar en su segunda cita de los cinco barros, quien en su visita de fin de año a Cienfuegos precisó de sus aspiraciones para los eventos a concursar en 2024, en busca de sus boletos olímpicos. La clasificación ahí vamos batallando para lograrla, y bueno, esperemos que sí, que sí se pueda lograr, y volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Confíen en Orfíez que siempre sale a darlo todo, y voy a batallar siempre para lograr estar entre esa clasificación. Si bien en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, Orfíezay solo pudo llegar a la presencia bronce, comenzar en su primera competencia del año de nivel panamericano, con este resultado evidencia que llegará a la cita del Mundo de Tailandia en condiciones para alcanzar su segundo boleto a citas estivales. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.